Hola chicos, bienvenidos a la clase de MATE, el tema de ahora, ecuaciones con fracciones o decimales. Aquí lo puede hacer de dos maneras otra vez, o lo puede hacer transponiendo términos o vamos a dividir cada término, vamos a dividir toda la ecuación, o sea, cada miembro de la ecuación entre el coeficiente que acompaña a X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fácil. Por ejemplo, dividir 9X igual 20, perdón, resolver. Lo podemos hacer de dos maneras. La manera formal, digámoslo así, que es dividiendo entre 9, ¿ok? ¿De acuerdo? Que es dividiendo entre 9 para que se elimine el 9 y 20 entre 9, 3. Y este es el resultado, ¿sí? Perdón, 20 entre 9 no se puede, entonces es 20 novenos, ¿de acuerdo? O, o lo puede hacer transponiendo términos. 9X igual 20, ¿sí? Entonces va a tener X igual a 20, a 20 novenos. ¿Se puede reducir? No, entonces esta es la respuesta. ¿Cuál de los dos métodos es válido? El que usted quiera, el que mejor le guste. Ahora, ¿por qué son soluciones fraccionarias? Son soluciones fraccionarias porque no se pueden simplificar. O, si se puede simplificar, llega un momento en que ya no se pueden simplificar. Por lo tanto, ya no se pueden reducir las fracciones. Número 2, ¿ok? Nos dice, mire, resolver o simplificar menos 5X igual 12. Si lo hacemos transponiendo términos, X es igual a 12 entre menos 5. Más entre menos, da menos, menos 12 quintos. Ahora, vea, y esta es la respuesta, de aquí surgen los decimales. ¿Por qué? Porque usted puede dividir 12 entre 5 y esto le da que X también es igual a menos 5.4. Entonces, ¿por qué soluciones fraccionarias o decimales? Porque hay quienes lo dejan como una fracción o hay quienes lo dejan como un decimal, como usted guste. Ahora, la ventaja de estos voladitos de las calculadoras es que incluso cuando dividimos y sabemos que no va a dar una división exacta, nos da incluso el decimal y si nosotros queremos, nos da ya la fracción reducida. Si no, lo vamos a tener que reducir a pie. Por ejemplo, otro ejemplo es 2 quintos de X igual a 1 medio, ¿ya? O sea, 2 quintos de X igual a 1 medio. Aquí lo puede hacer de dos maneras, ¿verdad? Puede transponer términos. Está dividiendo, pasa a multiplicar, está dividiendo, pasa a multiplicar y le queda 2 por 2X igual a 5, por 5 por 1 es 5, 4X es igual a 5, X es igual a 5 cuartos, ¿de acuerdo? Ahora, si usted me dice, mire mister, yo lo quiero poner en decimales, bueno, divide el 5 entre el 4 y eso le da 1.25 y me puede dejar la respuesta también como 1.25. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, otro ejemplo que nosotros podemos tener es, veamos, número 4, o sea, aquí usted como quiera, como le digo, ¿verdad? Puede hacerlo de la manera formal, si lo quiere ver así, o lo puede hacer de la manera que, de transponer términos, ¿ya? A eso, a eso me refiero, ¿no? De transponer términos. Por ejemplo, en el número 4 me puede decir, mire, 4M igual a 17, ¿ok? Entonces, m es igual a 17 cuartos y esa es la respuesta, 17 es un número primo, solo es divisible entre el mismo y la unidad o viene usted y me dice, mire, se lo quiero dejar en decimales y m me sale que es igual a 4.25, también es válido, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, chicos, no se les olvide copiar la clase en el cuaderno, anotar dudas, preguntas que tengan en la reunión, el video puede verlo las veces que quiere, en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a la práctica y aclarar dudas. Nos vemos en la siguiente clase.